Jorge Quirós fue el primer oficial de la Fuerza Pública que recibió la dosis de la vacuna contra el COVID-19 aquí en Pérez Celedón este 19 de febrero. Él fue parte de los 91 efectivos que fueron vacunados dentro de la dirección regional y 50 oficiales más que también la recibieron en la delegación cantonal en Daniel Flores. Es un privilegio ser el primero aquí en Pérez Celedón en tener esa vacuna y motivar a todos los demás que lo hagan porque es algo bueno para todos. Sentimos realmente contentos porque sabemos que esto es una forma de protegernos contra esta enfermedad y yo creo que todos estamos aquí dispuestos a ponernos la vacuna con el fin de protegernos nosotros, protegernos como cuerpo policial y también proteger a las personas que le brindamos el servicio. Se esperaría que la próxima semana siga la vacunación en otros cantones que componen la región 7. El día de hoy vamos a ser vacunados 91 personas si Dios quiere aquí en la dirección regional en la delegación cantonal de Pérez Celedón se tiene programadas 50 personas y la otra semana pues vamos a continuar con los cantones de Buenos Aires y Dios y completar Pérez Celedón. Para la fuerza pública del sector es importante ya dar inicio hoy con la primera vacunación contra la pandemia del COVID-19. Esperemos que una vez que venza el plazo que se aproxima tengamos prontamente ya lo que sería el segundo proceso de la vacunación. Todavía no se ha dado la vacunación a nivel total, se está empezando con un porcentaje aproximadamente de lo que sería la población policial de Pérez Celedón en una cuarta parte, un 25% de los funcionarios policiales van a estar vacunados el día de hoy. El momento fue especial para este grupo que vive a diario, el riesgo de contagio por su labor. Ya la exposición del funcionario de fuerza pública en calle ha sido complicada, han habido temores como cualquier persona, hemos tenido también algunos focos importantes de contagio y esperemos que ya con este abordaje del Ministerio de Salud pues tengamos prácticamente una población policial totalmente preparada para combatir esta pandemia. La vacunación transcurrió con normalidad durante toda la mañana. Gracias. 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 Gracias.